De las 9 de la mañana y como decíamos antes de la pausa, vamos a hablar de esta intención del Ministerio de Trabajo que ha presentado un proyecto en el último tiempo que busca de alguna manera regular el mercado autónomo. Esto comprende a, bueno, choferes de aplicaciones, repartidores de comida, entre otros. Es por eso que estamos recibiendo a Daniel Martínez aquí en los estudios de TV Ciudad. ¿Cómo le va, Martínez? ¿Cómo anda? Buen día. Muchas gracias, buen día. Gracias por la invitación. Daniel Martínez, que es representante de la Unión de Conductores y Trabajadores de Aplicaciones del Uruguay. ¿Cómo tomaron contacto con esta iniciativa que presenta el Ministerio de Trabajo? Y, bueno, ¿qué valoraciones se hacen a priori? Bueno, este anteproyecto de ley nos lo hizo llegar directamente al Ministerio de Trabajo, tanto al sindicato de los trabajadores, los repartidores, los delivery famosos, y a nosotros. Nosotros ya, con este tema de un proyecto de ley que amparara la cobertura social y la seguridad de los trabajadores, venimos proponiéndosela a la anterior administración. Esto no es nuevo. Nosotros tenemos una relación muy cordial con el Ministro Mieres, nos ha atendido siempre, nos recibe, nos escucha. Inclusive, no bien asumió, nos recibió, le entregamos un proyecto que habíamos imaginado un poco nosotros. Quedó de estudiarlo y, bueno, no quiero decir que este proyecto, este anteproyecto, esté basado en nuestro pedido. Entiendo que tienen otras obligaciones los ministros y, bueno, lo habrán decidido ellos directamente. La lectura que hacemos es que es muy tibio. No llega al quí de la cuestión. El quí de la cuestión es, el Poder Ejecutivo dice, el ministro dice, no queremos entrar a discutir y a dilucidar dependencia e independencia. Es que ahí está el punto neurálgico de esto. Hay que decidir qué es. Hay que establecerlo claramente. Hay que establecerlo claramente. ¿Por qué? Porque estas aplicaciones hoy son repartos de alimentos, de paquetería, de transporte de pasajeros. Mañana puede ser un médico. Mañana puede ser un... Bueno, en Australia hay, por ejemplo, empresas de aplicaciones que limpian las casas. O sea, mandan chicos a limpiar las casas y les pagan una comisión, o sea, sin ningún tipo de seguridad. O sea, que eso puede llegar en cualquier momento acá. No es que estamos lejos de eso. Entonces, tiene que generarse un marco regulatorio, algo legislativo, que nos ampara a nosotros, ampara a los delibres, que están más desprotegidos que nosotros todavía por un tema físico, y a las posibles nuevas aplicaciones. Entonces, ¿qué creemos? Creemos que la dependencia es una cosa que es fundamental. Nosotros ponemos este ejemplo y creo que es clarísimo. Yo, por ejemplo, transporto a una persona. Yo no marco mi rentabilidad, me lo marca la empresa. Entonces, por lo tanto, al marcarme mi rentabilidad, ellos marcarlo, yo no tengo independencia. El precio de viaje lo fija la empresa. Lo fija la empresa. No lo fija usted. Yo no tengo manera de sentarme ni con Uber ni con Cavi y decirle, che, mirá que las tarifas no nos dan, los números no cierran, tenemos incremento de combustible, de leyes sociales y nos estamos fundiendo. Que es lo que ha pasado, por otra parte, ¿no? Más de mil conductores quedaron sin la fuente de trabajo. Entonces, no tenemos esa opción, no tenemos esa posibilidad. Todos nos lo dan digerido. Por lo tanto, tenemos dependencia. Eso para ustedes sería una cuestión clave para definir la autonomía. Yo sería autónomo si pudiera fijar determinadas condiciones de trabajo. Porque el trabajador independiente es aquel que primero lo que marca es sus ingresos. Por ejemplo, sin ánimo peyorativo, una persona que vende, yo voy a vender tortas fritas mañana. Yo voy, compro la grasa, compro la harina, hago los cálculos, digo cuánto quiero ganar, tengo que pagar un monotributo, tengo que trasladarme. Yo la torta frita la vendo a 25. Mi... Está en precio, le digo igual, ¿eh? Está en precio. Puede ser que mi competidor lo ponga a 30 y otro lo ponga a 18. Bueno, pero ese es un negocio que regulará el mercado. Pero ahí sí hay independencia. Yo me marco lo que quiero ganar. En este caso, no. En este caso, no tenemos opción. Este es un problema, lo decíamos hace un ratito, que no es exclusivamente Uruguay, porque el tema de las aplicaciones han aparecido en todas partes del mundo. ¿Y ustedes tienen idea de que se haya resuelto legislativamente en algún país? O todo depende, porque al no resolverlo el Estado, desde el punto de vista legislativo, ¿no? Con una ley o con una ley como esta, que no define si hay dependencia o independencia, todo va para la justicia, a que lo resuelva la justicia. Claro, la justicia está resolviendo a favor de los trabajadores. No tenemos conocimiento de que la justicia haya dictado algo en contra de los reclamos de los trabajadores. Hasta ahora, todos los trabajadores que han reclamado han ganado los juicios. Han ganado el juicio diciendo que hay un vínculo laboral entre el trabajador y la empresa. Por eso les pagan un dinero, o sea, por eso se les reconoce que no se les pagó una licencia, un salario vacacional, ese tipo de cosas. Inclusive un despido, porque, por ejemplo, se utiliza un efemismo, es la plataforma me desconectó. Y no es la plataforma desconectó, la plataforma me despidió. Y tendría que haber un resarcimiento económico por esa situación, no existe. Con respecto a tu pregunta de si se ha laudado en otros lados, sí, se ha laudado. Por ejemplo, California sacó una ley, AB5 se llama, en el cual marca un mínimo ingreso para los trabajadores. Ciudades y países han intentado legislarlo. La Unión Europea tiene una normativa en la cual expresa que hay una dependencia y pone unos puntos en los cuales, si se cumplen esos parámetros, quiere decir que hay una dependencia. Pero más allá de que se hubiese hecho en Inglaterra, en Bosnia, en Estados Unidos, en California, donde sea, Uruguay tiene una tradición de ser pujante en cuanto a leyes, derechos laborales. De hecho, claro. Esta es una oportunidad más que tiene el Uruguay de demostrarle al mundo que acá se cumplen con los derechos laborales. Estoy pensando en la negociación colectiva, en los consejos de salarios y demás. ¿Cómo se plantan los trabajadores de las aplicaciones en este marco? Digo, porque esto está dejando a libre albedrío la empresa, ya que no reconoce la relación de dependencia entre el trabajador y la aplicación en este caso. Bueno, hay un artículo del anteproyecto que abre la posibilidad de que las empresas inicien una negociación colectiva. El tema es que no queda claro con quiénes, porque ¿qué es lo que sucede? La empresa, como esta es una actividad muy heterogénea, puede decidir... Tenemos dentro de esta actividad compañeros que abogan por la independencia. Ellos quieren ser independientes, quieren ser empresarios. Bueno, lo respetamos. Pero capaz que mañana se sientan con ellos y deciden por los otros que no. Claro. Lo mismo pasa con nosotros. Si se sientan con nosotros, vamos a decidir... Entonces habrá que estudiar muy delicadamente cómo se organiza esto, porque no es una actividad tradicional. Esto es una actividad completamente distinta. Entonces habrá que ver cómo se organiza. Todo eso también se definiría si se aclarara cuál es la naturaleza del público laboral. Y aparte de esa manera, por ejemplo, nosotros que estamos desde hace 5 años, 6 años, luchando por tener un ingreso en el PICNT, cosa que se nos ha negado hasta ahora. ¿Por qué? Y se niega porque, claro, porque está eso de que somos trabajadores independientes. Hasta la propia clase trabajadora no es capaz de interpretar esta relación. O sea, la propia clase trabajadora nos creó un mote de que somos cómplices de multinacionales que vienen a explotar y a expoliar el país. Lo hacen, pero nosotros no somos cómplices. Nosotros nos dedicamos a una actividad. Nosotros en el gremio siempre ponemos esto. La herramienta está. O sea, alguien se imaginó Uber, alguien se imaginó Facebook, Twitter, todas esas redes sociales, por ejemplo. Démosle uso a la herramienta. O sea, en vez de esperar que ellas nos exploten a nosotros, explotémoslas nosotros a ellas. Existe Uber, existe Cabify. Bueno, saquémosle rédito a ese individuo que un día se imaginó cómo poder todavía fragilizar más y precariedad más estas actividades. Porque esto no tiene otra lectura que de regulación, separación de la masa trabajadora, no te juntás, no te conoces. No es una fábrica. Divide y reinará, dirían por ahí. Ahora, Daniel, ¿tiene algún aspecto positivo esta necesidad? Usted decía, el ministro Mieres nos recibe, nos escucha. Ahora, me parece, yo tocando afuera, por supuesto, ¿no habría que justamente establecer primero el tema de dependencia para avanzar? No, yo creo que sí, va por ahí. Pero también es importante que nos reciba, también es importante que nos escuche. Es importante. Lo que después tenemos que nosotros tener, la capacidad, la inteligencia, de saber explicar y demostrar por qué reclamamos lo que reclamamos. El tema es que si nosotros mismos nos hacemos trampas al solitario, nos ponemos piedras en el camino, es muy complicado. La puerta está abierta, Mieres nos escucha. Nos gustaría que no solo nos escuchara, sino que atendiera nuestros reclamos y entendiera nuestros reclamos. Pero por lo menos una parte está hecha. Ahora, nos hemos encontrado, por ejemplo, con otros sectores de poder ejecutivo que no nos han recibido jamás por otros temas. Es un nivel del ejecutivo. ¿Qué pasa en el legislativo? Y bueno, en el legislativo va a haber que trabajar muy fino, ¿no? Por ejemplo, entendemos que la coalición en sí va a seguir los pasos que marca el poder ejecutivo. Ahora, tendremos que sentarnos con cada integrante de la coalición y de la oposición y explicar lo mismo que acabo de explicar yo acá. ¿Por qué decimos que somos dependientes? ¿Cuáles son los beneficios? Porque aparte hay una cosa graciosa de este anteproyecto de ley. Se habla y trata de separar dependientes de independientes. Pero ya hay un derecho laboral para los dependientes. Y dependientes en estas plataformas son, no sé, por ejemplo, en UBEN debe haber, y en Cabify deben de haber, entre los 2.500 conductores que hay, dependientes cero. Pero los dependientes que pertenecen a la empresa son 20, que son los oficinistas, los administrativos. Lo mismo pasa con un pedido ya, por ejemplo. Ahora, se me ocurre también otra cosa que ha sucedido, sin duda. Hay gente que compra coches y pone empleados propios a trabajarlos como UBEN. Esas personas también reclaman ser dependientes, porque eso es como si fuera un subarrendamiento. No, ellos no reclaman ser dependientes. Los que quieren tener empleados entienden que son independientes. Pero eso ya escapa al Poder Ejecutivo. Ya eso es resorte de la Intendencia, que fue la que reguló este sistema. Y que, bueno, no ha sido hasta ahora una buena reglamentación. Inclusive ha tenido modificaciones, cambios, y ahora se está esperando otra nueva modificación, porque hay un montón de inconsistencias que han llevado a que hayan empleados, pero no como dependientes, o sea, como comisionistas. Porque ese es un problema. Nosotros como gremio no le podemos prohibir que nadie trabaje. No vamos a decirte a ti, por ejemplo, no pongas en tu coche un obrero a trabajar. Lo que te vamos a decir es lo siguiente. Ponelo, pero pagale los derechos sociales. Ponelo en caja, que tenga derecho a licencia, salga de vacacional, un seguro. Porque ¿qué es lo que sucede? El argumento de muchos de estos pseudoempresarios es yo tengo el coche y quiero que cuando está el coche parado alguien me lo trabaje para no perder rentabilidad. Bueno, si tú no querés perder rentabilidad, tenés que pagar por esa persona que te va a utilizar el coche 10 o 12 horas. Ahora, se debe también dar mucho trabajo en negro. Si estamos claros, uno que compra un auto le dice bueno, estás habilitado para manejar el Uber, por ejemplo, bueno, vení, vamos a media. O menos. Sí, sí. Se paga el 30% de comisión, se comparte el combustible, cosas por el estilo. O sea, muchos trabajadores inmigrantes que uno los ve. Es un capítulo, ¿no? Es un capítulo. Ahora, todo eso, la reglamentación de la intendencia no lo permite. Claro, no lo permite, pero no lo fiscaliza, no lo controla. Por la vía de los hechos se da. Entonces se da. Y esto lo venimos denunciando desde que salió esta reglamentación, porque ya se veía que por el texto de la reglamentación, que fue a base de herramientas, se iba a dar. ¿Sigue siendo redituable hoy manejar un Uber? No. Depende también de un montón de factores. De un montón de factores. El grupo familiar, cómo se compone. ¿Qué ingresos tiene ese grupo familiar? Vamos a hablar en mí, en primera persona. Yo soy casado, mi esposa trabaja, yo hago este tipo de trabajo. No tenemos hijos, no tenemos grandes gastos, entonces la peleamos. Se controla. Pero después tenemos casos de compañeros que tienen hijos, que tienen edad de liceo, edad de escuela, entonces tienen que pagar un alquiler, tienen que pagar la empresa, tienen un montón de gastos asociados. A esos no le da. ¿Qué es lo que lo obliga a, como dice acá el proyecto de ley, que hay una laxación en lo que son el término de los tiempos de trabajo? Que son muy laxos. ¿Por qué son muy laxos? Porque el individuo tiene que meter de repente 12, 14 horas para llegar a un punto de equilibrio. Con otros que de repente trabajan 8, trabajan 9. Que también se puede decir, bueno, trabajan 9 horas en el tránsito, es muy complicado. Y bueno, habrá la indendencia, debería regular también eso, que como hay en Europa, por ejemplo, sucede en Europa, en Europa un individuo conduce durante 9 horas y tienen determinados minutos para descansar. Pero eso es que plantearlo muy bien en las aplicaciones. Para eso la aplicación tiene que escucharme, pero no los escucha. Nos queda un minuto, pero nos centramos mucho en lo que pasa con las aplicaciones de conducción. Usted mencionaba la población migrante. Hay mucha población migrante que está trabajando, por ejemplo, en pedido ya, por decirlo de alguna manera, y por nombrar una empresa. En Uber, en Uber, en Uber. En Uber, en Uber, en Uber, en Uber, en Uber, en Uber, en Uber. Ahí está. Pero, ¿qué pasa con la regulación para ellos? ¿Están más desamparados que los nacionales? No, no. Los inmigrantes tienen el desamparo de justamente haber dejado su país y llegar a otro con todo de conocimiento. Pero aparte, la mayoría de ellos, por un tema de facilidad en la libreta de conducir, sacan la libreta de un ciclomotor, de una moto. O se suben a una bicicleta. Esos están mucho más desamparados que nosotros. O sea, la lucha por ellos, nosotros siempre la tomamos como nuestra. Inclusive, cuando nosotros presentamos los proyectos de ley, siempre dijimos transporte de alimentos, mercancías y pasajeros. Nos pusimos al final, porque entendemos que ellos están peor. Y ahí hay una falla de, vamos a decir, el sistema sindical. El PICNT, esto que nosotros lo hemos hablado, lo hablamos con Fernando Pereira en su momento, lo hablamos con Abdala también, no ha tomado partido por esto. Y eso es una falla enorme para un sindicato de clase. Porque es cierto también, muchos de los inmigrantes no quieren comprometerse. O sea, no quieren comprometerse, no quieren meterse en temas políticos, no quieren participar de sindicatos ni nada por el tiro. Capaz que entienden que eso los puede llegar a perjudicar. Exactamente. Pero eso no los exime también de que están todo el día con la parca al lado. O sea, ellos se suben a su moto con una mochila y atrás va la muerte. Entonces, hay que buscarle una vuelta a eso. Es fuerte eso. Pero es así. Pero es lo real. Creo que hay una cifra que da siempre un dirigente de Sinurep, que no sé si de 10 accidentes que suceden, 8 son delivery y 6 son graves o muy graves. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Después, nosotros hablamos, tanta gente habla de la libertad. Y estoy hablando a nivel de gobierno, a nivel de sindicatos. Sí, sí. A nivel central sindical. De libertad, de que no somos un país xenófobo, de que somos un crisol de razas, de que aquí todos son bienvenidos. No alcanza con el discurso. Hay que ir a los hechos. Y es cierto, si vos te aprovechás de la necesidad de la gente, algo estás haciendo mal. Y sea quien sea. Entonces, no me parece que sea bueno porque que esa gente no quiera, como dijiste vos, comprometerse. ¿Comprometerse? Formar un sindicato para defender sus derechos. Eso es, eso lo llaman comprometerse. Evidentemente, tiene que haber algo atrás, una amenaza de parte de quien sea, empresas o lo que sea, y decir vos, no se sindicalicen porque los hechos. Es lamentable. O vienen con otros problemas de sus países de origen, entonces... Se piensa que acá también sería lo mismo. Se piensa que va a pasar exactamente lo mismo. Yo, por ejemplo, fui migrante. Yo viví en España. Yo formé parte de un sindicato. Comisiones Obreras, yo me afilié a Comisiones Obreras y no tuve problema de ninguno. Pero hay otros casos que no vienen con la misma escuela sindical. Entonces, ese es el problema más grande. ¿Tenemos plazo para este proyecto? Tenemos pedido con el ministro Mieres una reunión que ya nos las concedió. Y bueno, vamos a llevarle esta idea, explicarle por qué entendemos que no es del todo beneficioso. Hay que afinarla bien. Y sí, pero que hiciéramos también el compromiso de otros actores sociales. Yo creo que llegó el momento de que la propia central sindical, partidos políticos, oposición y no oposición, se pongan las pilas con esto. Hay muchos temas, ¿no? Está la rendición de cuentas, viene el tema de previsión social. Pero acá lo que tienen que tener en cuenta es que se separen, que hagan comisiones, que hagan lo que quieran. Acá hay 2.500 familias directas solamente en nuestra actividad, más otras 3.000 y pico de las familias de los delivery, más los trabajos conexos, ¿no? Repuestos, lavaderos de autos, todo ese tipo de cosas. Si esto se cae, es como las piecitas de Dominic. Vamos a seguir este tema de cerca. Les agradezco mucho por el espacio, por el tiempo y por difundir esta idea. Muchas gracias por venir. No, gracias a ti. Gracias, Daniel. Es momento de...